Hola, grandes amigos del coleccionismo, comenzamos una nueva video revie del universo de Dragon Ball. Como podéis ver, aquí tenemos otra figura de la marca SH Figurar, de Bandai y de Tamahashi Nation, con el conocido logo de la Toei. Y aquí tenemos a Son Goku, versión normal, como lo podéis ver con su pelo negro. Ahí podéis ver el blister por la parte de delante, normal, Son Goku, SH Figurar, lo que son las marcas, etc. Por el lateral simplemente tenemos a Son Goku, por detrás, como podéis comprobar, tenemos ahí a Son Goku en diferentes posturas o con sus rostros, que está muy completita con los rostros que trae. Y por el lateral completa la imagen de la portada. Bueno, sin más oscilación, vamos al contenido interior de la figura. Bueno, como podéis comprobar ya, aquí tenemos nuestra figura fuera de la caja. Lo primero son las instrucciones, fáciles, no tienen ninguna complicación. Simplemente se ve como se cambian las caras o los rostros de Son Goku. Lo que son las manos, lo que tenemos aquí, la onda vital o la Kamehame. Para ponerse la Goku en las manos, la forma de colocarlas, los diferentes destellos de energía de la bola y algunas instrucciones en otros idiomas. Esto lo dejamos aparte. Y aquí tenemos nuestro personaje y con todos sus componentes. Como podéis ver, vienen cuatro tipos de rostros más, aparte del que trae ya colocado. El personaje, la bola, lo que son los destellos de energía y una, dos, tres y cuatro juegos de manos más, aparte de las que trae incluidas, y una mano más extra. Bueno, vamos a ir sacándolo poco a poco, para que veáis con más detalle y sin el plástico este. Aquí tenéis a nuestro personaje, Son Goku. Articulada como las otras, cuello, lo que es también la parte del cuello inferior. El torso, en esta no tiene tanta articulación, simplemente giro. Se separa también, para poder poner en diferentes poses. Las manos igual, tiene unos brazos, articulación, articulación de codo. La muñeca, para colocarla de la forma que queramos. El hombro, podemos ponerla de la forma que queramos también. Piernas, rodillas, pies y puntera. Como sabéis, todas las figuras de figurar, son súper articuladas, y las podemos poner en las poses que queramos. Una vez visto, es un Goku, lo vemos por detrás también. Debería traer los emblemas, no sé por qué no lo traen. Pero bueno, aquí colocamos, vamos a colocarlo en una medianamente pose. Trae unos plastiquitos de protección. Se los voy a dejar, ya luego si eso los quitamos. Vamos, con los rostros. Aquí podéis verlos. Aquí tenemos uno. Son rostros muy divertidos, los que han sacado la figura de figurar de Goku normal. Sonriendo, contentos. Como veis, el que trae incluido ya es como enfadado. Aquí tenemos otro de los rostros típicos de Goku. Y por último, el que podremos utilizar, tipo, para cuando está haciendo su técnica. Aquí tenemos la bola de energía. La onda vital, o la Kamehame, como queráis decir. Las diferentes entradas para ponerle los destellos de energía. Aquí tenemos las dos manos. Suelo decir, típica forma de garra. Las dos manos con las palmas abiertas. Las dos manos con las palmas abiertas. Las dos manos con las palmas abiertas. En forma de técnica o de... Tipo karate. Me recuerda a los colmillos de lobo de Yancha. La verdad. Dos palmas con las palmas abiertas. Dos palmas unidas, completamente abiertas. Vamos a pedir energía. Y por último, la típica con los dos dedos unidos. Para hacer la técnica de teletransportación de Son Goku. Aquí tenemos los destellos. En este momento no los voy a sacar para colocarlos. Pero bueno. Y ahí tenéis el contenido de esta figura. En este caso no trae ningún tipo de stand o peana para sujetarla. Muy mal. Yo creo que deberían traer toda la figura de ese tipo de stand. Pero bueno. Lo principal es que la figura, el detalle es muy bueno. El rostro, como podéis ver, es genial. Vamos a cambiar el rostro. Voy a quitar la cabeza. Como veis son muy fáciles de quitar. Hay veces que recomiendan que si queréis quitar la cabeza con más seguridad. Se puede calentar. Calentáis lo que es la zona esta. Con un secador se puede hacer. No mucho tiempo. Para que no se derrita. Unos cinco minutos aproximadamente. Y perfectamente dilata el plástico. Y es más fácil sacar y meter. Vale. Para que no se rompa o lo que sea. Otros recomiendan en agua caliente. Cinco minutos. Igual. Es lo mismo. Bueno. Vamos. Aquí para cambiar el rostro. Muy fácil. Sacamos el mechón de Goku. Fuera el mechón. Estiramos de la cara. Hasta extraerla. No es nada complicado. Y luego ya le podemos poner el rostro que queramos. Por ejemplo he cogido este. Simplemente. Simplemente. Apretar. Y una vez encajado. Le metemos el flequillo. Y listo. Y ya tenemos otro rostro puesto. Igual con las manos. Vamos a cambiar otro rostro más. Vamos. Quitamos este. Y ponemos este. Este. Este es uno de los que más gracia me hace o de los que más me gusta del set. Parece que está chichi a punto de echarle la bronca o algo. En plan asustado. En plan asustado. Vamos a dejarle. De nuevo su rostro. Con el que nos viene en el set. Le encajamos. El flequillo. Y listo. No tiene ninguna complicación. No es nada difícil. Volvemos a meter. Miramos que la bola o el peg, como suelen llamar en otras figuras, está en el sitio. Apretamos. Que no se nos vaya hacia atrás. Ponemos derecho. Apretamos. Y listo. Y ya está encajada lo que es la cabeza. Con las manos lo mismo. Lo que os he dicho. Simplemente. Sacas el puño. No es nada complicado. Y metemos cualquier otra mano que queramos. lo ponemos en la pose. Lo queráis. Y listo. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Para cualquier cosa tenéis mi página web de Facebook. universo de Dragon Ball o aquí en nuestro Youtube, vuestro Youtube de Blosuk mi canal para cualquier cosa, pregunta tenéis siempre mi email al final de cada vídeo o me podéis preguntar también mi Facebook etc un saludo a todos amigos coleccionistas y hasta la próxima vídeo reviep un saludo a todos